Hola amigos pingüinos, aquí Snickers, en un nuevo video, esta vez les traigo novedades que han llegado al juego hoy y se trata de que será de SCP en el 2021, ya Samu nos compartió un post el cual les dejaré en la descripción acerca del futuro de Super Club Penguin. Muchos se preguntarán que porque el juego sigue vivo, y es que Flash cierra definitivamente como tal el 12 de Enero. Se va a crear un cliente descargable de SCP para que lo podamos jugar en pleno año 2021. Y se podrá descargar a partir del 5 de Enero. También se está trabajando en la versión de HTML5 la cual será un camino largo y planean lanzar la primera versión este mismo mes. La idea es que tanto la de Flash como la de HTML5 existan, y cuando la de HTML esté lista, la de Flash sea descontinuada. Por último se va a concluir la operación apagón en los últimos días y a lanzar un último catálogo de ropa y muebles con una colección completa de muchos ítems. Eso en conclusión es lo más importante, pero si quieres ver esta publicación detallada para ver las respuestas a otras preguntas frecuentes, puedes darle click al link que pase en la descripción. Lo que es muy seguro es que si, podremos jugar SCP en pleno 2021 sin Flash Player. Deja tu me gusta, comenta, comparte, suscríbete y activa la campanita para no perderte de futuro contenido. Feliz día para todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!